bueno pues este es mi humedificador casero que os voy a explicar como lo he hecho y como funciona lo he hecho con un tupper de los chinos un ventilador de ordenador que está dentro de esta caja y una fuente de alimentación de 220 a 12 voltios donde le puedes regular el voltaje como tú necesitas la manera de hacerlo es muy fácil consiste en poner el humidificador dentro del tupper con agua y el ventilador de ordenador que sople hacia dentro y no saque la humedad por la punta de este tubo que va conectado al mismo tupper y bien sellado para que no pierda humedad por ninguna parte lo que hace es evaporar el agua y echarla por este tubo por la punta del tubo que yo lo tengo conectado a la incubadora y entra dentro y lo controlo con un hidrostato que tengo aquí puesto en la incubadora donde lo tengo que corte al 53% para que me tenga una relativa media una humedad media de 55 entre el 55 y el 60 por ciento justo 27 es un poco más o menos por aquí por esta esquina de la incubadora entra la humedad por ahí entre la humedad y aquí en este lado tengo las ondas donde miden la humedad de dentro de la incubadora exacto también el ventilador de la incubadora ya está no tiene más secreto que ese que aislar muy bien el tupper para que no se pierda la humedad por por ningún lado entonces ya está todo bien cerrado y y perfecto el ventilador esta mete el aire en el tupper y lo saca por aquí por el tubo ya está no tiene más secreto y y y ¡Suscríbete!